Bomberos y fiales controlan y liquidan con agua y espuma química grave incendio estructural en bodega de combustible y gas en el partidario de Carlosama. Hubo pérdidas materiales y afortunadamente nadie resultó herido. Trabajaron con ejército, policía, alcaldía, empobando, bomberos Tulcán, bomberos Zúcares y bomberos Carlosama. Realmente se presenta una situación por parte del comandante de la estación de policías viales sobre la oficina de un incendio estructural aquí en el sector del partidario de Carlosama. Se despacha una primera unidad al llegar al sitio, se puede evidenciar un incendio sobre una vivienda de unas bodegas aparentemente de combustible y de gran magnitud. Se tuvo que despachar una nueva unidad y se inicia un ataque directo con espuma, un químico especial para poder controlar este incendio. Fue una tarea bastante ardua donde se trabajó aproximadamente dos horas para poderlo controlar y posteriormente ya se está realizando su enfriamiento para evitar que pueda haber una nueva emisión. Afortunadamente pues contamos con el apoyo oportuno de la empresa empobando con el tanquero, asimismo con el cuerpo bomberos de Tulcán, quienes nos apoyaron para poder abastecer los vehículos y de igual forma el apoyo de bomberos Tulcán, quienes desplazaron también vehículos para poder atender esa emergencia. Comandante, ¿qué tan difícil fue esa emergencia? Bueno, estas situaciones son bastante complicadas, sobre todo por la estructura. Era un sótano prácticamente donde había almacenado varios contenedores con combustible y obviamente esto se debe utilizar un químico especial, en este caso una espuma especial para poder controlar este incendio. No se le puede aplicar agua directamente porque se puede esparcir directamente este combustible y generar el incendio mucho más complicado. Afortunadamente pues tenemos también la experiencia de nuestro personal que ha hecho que podamos controlar esta emergencia sin contratiempo. ¿Desde hace cuánto no se presenta una emergencia especialmente en este sitio? Bueno, aquí ya se había registrado unos años atrás una emergencia en la cual se presentó un incendio por unos cilindros de gas. Hay que notar que en este sector también existía algunos tanques de gas los cuales fueron evacuados de manera oportuna ya que estaban teniendo una radiación bastante grande del incendio que estaba presentando. Comandante, ¿qué tan difícil fue el hecho de ingresar donde había fuego y se sabía que había 30 cilindros de gas? Bueno, en este caso se realiza ese ataque ofensivo y se realiza el enfriamiento principalmente a estos franques de gas para poderlos retirar sin que haya riesgo para el personal. Obviamente pues que en todo tipo de emergencias se tiene un riesgo bastante grande para el personal pero afortunadamente la experiencia que hemos venido adquiriendo, los conocimientos, las capacitaciones que se han venido dando al personal, están dando sus frutos y con los pocos recursos que tiene en nuestra institución, hemos logrado atender emergencias de gran magnitud que se han venido presentando últimamente aquí en nuestra ciudad. ¿Apensado la espuma, no se podría controlar ese incendio? Es bastante difícil porque la densidad del combustible con el agua es diferente y controlarlo era bastante complicado. La espuma lo que nos permite es que se esparza una capa que va ahogando directamente la llama y se procede directamente a controlar ese incendio. Por eso fue necesario aplicar cerca de 14 canecas de una espuma especial para atender este tipo de emergencias con combustible. En Ipiales, para utilizar este tipo de canecas con espuma, ¿es la primera vez que se presenta en esos últimos años? Sí, estas canecas las llamó nosotros en la reserva y afortunadamente se contaba con esto. En este momento prácticamente quedamos con una caneca y se hace necesario que se dote, más aún teniendo en cuenta que existe todavía en algunos sectores donde se tiene almacenado combustible y que puede generarse situaciones como esta. Esto ayuda bastante en la labor de los bomberos para poder directamente extinguir estas llamas y evitar que el incendio se propague a las viviendas a la edad. ¿Qué se perdió y qué se rescató en este incendio? Bueno, las pérdidas fueron materiales, se perdieron algunos enseres, algunos muebles, las habitaciones de la parte subterránea, lo mismo que tiene que ver los utensilios de cocina y de igual manera se pudo lograr rescatar algunos animales, unas mascotas que quedaron atrapadas y también algunas aves de corral que fueron entregadas a sus propietarios. Por la dificultad de la emergencia fue atendida por 30 unidades y 7 móviles.